... Bien, estimados televidentes, ya estamos en su nuevo bloque. Como les habíamos prometido, no se ha ido el congresista Wernes. Sigue con nosotros y va a seguir respondiendo importantes preguntas. Él es ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Cajamarquina UTC, Universidad Técnica de Cajamarca. Y bueno, pues se le ha acusado de una serie de cosas como casi a todo el sector del Partido Nacionalista. En Cajamarca inclusive se le vincula con el terrorismo. Y bueno, ahora va a deslindar esos temas. Y también una acusación que se le hizo, salió en algunos medios, en el sentido de que con dinero de Hugo Chávez estaba financiando a rondas campesinas cajamarquinas para desestabilizar el sistema. ¿Qué hay de cierto en esto, estimados congresistas Wernes Cabrera? ¿Y por qué siempre vinculan a Chávez con el Partido Nacionalista? ¿Usted ha visto dinero de Hugo Chávez ingresar? ¿O a usted le han dado dinero de parte del Partido Nacionalista para que usted se movilice? ¿O movilice a masas? ¿Hay algo de cierto en ello? Bueno, el que le habla es presidente de la Liga Parlamentaria Perú-Venezuela. Bueno, a todos los que estamos buscando la justicia y la verdad en el país, nos dicen de todo. Terroristas, comunistas, tranos, chados, perros del hortelano, ¿no? Ya estamos menos mal acostumbrados a eso. La gente que nos conoce... Años, y la gente que nos conoce, la coherencia que tenemos, la moral que tenemos... Creo que eso no nos asusta, ¿no? Menos a un cajamarquino valiente. Menos a un cajamarquino, no nos asusta eso, menos... Ya nosotros estamos acostumbrados desde la universidad a luchar por la justicia, la verdad. O sea, no nos... A Milana, ¿no? Al contrario, nos da mucha fuerza para trabajar y buscar... Y lo de Hugo Chávez, ¿cómo va eso? Usted está en la Comisión Peruano-Venezolana. O sea, usted ha viajado a Venezuela, Chávez le ha dado la mano, le ha dado un abrazo, le ha dado dinero. Una sola vez he viajado a Venezuela. Es lamentable de que ahora, mientras nuestros compatriotas de ICA, de Pisco, están sufriendo, pues, ahora los embates que... El abandono, prácticamente. El abandono, diríamos, el carremoto que se dio el año pasado, ¿no? Y que hasta el momento las autoridades no hacen nada, el gobierno no hace nada, gracias al gesto del presidente Chávez. Ahora ha construido ahí 100 casas, ¿no? De primera calidad. De primera calidad. Las imágenes están ahí. Cualquiera de ellas es mejor a la que ha dicho el gobierno, porque hace poco sacaron unas casas apolilladas de madera ahí. Bueno, ¿ustedes qué más hacen? Se le ha construido ahí una autopista y les va a construir 100 casas más. Así es. Y el gobierno la responde, pues, le responde con insultos, le responden con... A gente de esquindades, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? De que, al contrario, yo creo que lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno es mejorar su política exterior, ¿no? Con Venezuela, no solamente con Venezuela, sino con... Con toda América Latina. Con toda América Latina, porque... Claro. Hoy más que nunca necesitamos integrarnos, ¿no? Así es. Para defender nuestros mercados, defender nuestra economía, ¿no? Así es. Por eso no podemos ser mezquinos, y acá no podemos ideologizar, ¿no? La política exterior no se puede ideologizar, no se puede, ¿no? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, ¿no? Hay que ver los intereses como institución, como país. Así es. Es lo que debe primar. A ver, congresistas, de otro lado, ya que usted ha hablado del tema de economía, que es un tema realmente serio...